Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver importantes funciones de Illustrator. Van a ser mover y copiar, mover y copiar con parámetros y la función de agrupar y desagrupar. Bien, mover en realidad ya lo hemos visto y también hemos visto la opción de mover con parámetros, pero la vamos a relacionar con copiar. Entonces vamos a empezar seleccionando este elemento de aquí, letra V el atajo de la herramienta de selección y una vez marcado habíamos visto que si queremos moverlo no tenemos nada más que arrastrar con botón izquierdo, ¿verdad? Vale, fácil. También habíamos visto que si dábamos a la tecla intro cuando teníamos marcada una herramienta nos va a aparecer su menú, en este caso el de mover, que no deja de ser la opción que tenemos para mover con parámetros. Tenemos diferentes parámetros, posición, distancia, ángulo. Cada uno de ellos está relacionado con los otros, de tal manera que si introduzco un cambio en alguna de estas funciones van a cambiar el resto. Por ejemplo, horizontal, vamos a decirle aquí, o mejor dicho, vertical, para que no se nos monte con las otras figuras. Si le decimos 10 centímetros, pincho en cualquier otro lado, vemos que efectivamente me hace la previsualización de ese movimiento porque tengo marcada la casilla de previsualizar, ¿vale? Y el resto de funciones han cambiado. Si este ángulo lo cambio y le digo 45, pues el resto de parámetros también cambian en relación con ese movimiento que le he marcado a través del ángulo, ¿vale? Bien, luego tengo la opción de previsualizar, que está bien que la tengamos marcada, pero podemos desactivarla y activarla a nuestra conveniencia. Y también tengo la opción de copiar, para mantener el original en su sitio. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le digo ángulo 90, para que vaya a una posición un poquito mejor, o mejor dicho, menos 90, y le digo copiar, me mantiene el original y aparece aquí la copia realizada con parámetros exactos. Bien, ¿qué más opciones tengo? Interesante también que puedo realizar una copia sin utilizar este menú. Simplemente moviendo y en el camino pulso la tecla Alt. Suelto antes el botón izquierdo que la tecla Alt y entonces me realiza una copia. Si antes de deseleccionar este elemento le digo Control-D, entonces replico esa última copia. La hago otra vez con los mismos valores. Esto es interesante porque puedo decir otra vez Control-D y así sucesivamente, y generarme copias sucesivas de manera muy rápida, a la misma distancia, mismo ángulo, etcétera, etcétera. Como os podéis imaginar, si me voy a este otro elemento, lo selecciono y le digo Intro, fijaros que en el menú de mover los valores que aparecen son los de la última copia, esta última que he hecho con el rectángulo, y cuando hablo de copiar con parámetros, pues va a ser introducir aquí los parámetros que quiero y decirle copiar, en vez de OK. En donde simplemente movería. Si le digo copiar, pues me ha hecho esa copia, podría otra vez repetir la misma acción y decirle copiar. Fijaros que si ahora quisiera utilizar Control-D, no puedo porque he deseleccionado el elemento. Entonces ya he perdido el flujo para poder utilizar ese atajo de Control-D. Sí que podría seleccionar el elemento de nuevo y decirle Control-D. Una vez que lo selecciono, la herramienta vuelve a funcionar. Pincho fuera y deselecciono. Y vamos a pasar ahora a la opción de agrupar. Bien, pues selecciono este elemento, le digo Control-D varias veces, Alt para que veáis bien. Bien, ahí lo tengo. Y ahora selecciono todos estos elementos. Me acerco de nuevo y botón derecho y le digo Agrupar. Esto es una manera de hacer un grupo. Ya veremos que hay varias. Lo que he hecho ahora es, digamos, todos estos elementos que tenía seleccionados, meterlos como dentro de una cajita. De tal manera que yo ahora, cuando hago un clic de selección, pues puedo mover todos los elementos a la vez. Porque estoy seleccionando la cajita, no estoy seleccionando el elemento. Los grupos, para mí, una buena manera de imaginárselos es como las carpetas que tenemos en nuestros escritorios de Windows o de Mac. Esas carpetas son los grupos y los elementos que tenemos en su interior son los vectores, en este caso, polígonos. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener varias carpetas dentro de carpetas, ¿verdad? Y podemos tener grupos dentro de grupos. Fijaros que si yo me introduzco dentro de este grupo, clic, clic, estoy dentro de ese grupo, dentro de esa carpeta, en donde ya tengo acceso a seleccionar mis vectores. Fijaros que esta banda gris ha aparecido, en donde me dice donde estoy, el grupo, la capa, y puedo retroceder niveles hacia atrás, en el caso de que tuviésemos más grupos, ¿vale? Yo ahora puedo utilizar estos vectores de manera normal, ¿vale? Y podría, inclusive, crear nuevos grupos dentro de este grupo. Selecciono estos dos elementos y le voy a decir agrupar. El atajo de teclado es Control-G. Ahí lo tengo. Bien, si me meto dentro de nuevo, dos clics, fijaros que en la banda ha aparecido otro grupo. De manera jerárquica, en árbol, aquí van apareciendo la estructura de los grupos que tengo. Acordaros que esto funciona como las carpetas en nuestro escritorio. Entonces, yo ahora tengo acceso a estos elementos y si quiero irme para atrás, retroceder, digamos, un nivel, volver a la carpeta anterior, al grupo anterior, puedo o marcar aquí o decirle atrás un nivel, ¿vale? Y ahora estoy dentro de este grupo, en donde tengo otro grupo y objetos libres, como son estos dos, ¿vale? Los grupos también los puedo desagrupar. Por ejemplo, este podría decirle botón derecho, desagrupar. El atajo de teclado es Mayúsculas, Control-G, ¿vale? Vamos a decirle desagrupar, para que lo veáis. Y entonces, ese elemento, cuando pincho fuera y lo vuelvo a seleccionar, ya no es un grupo. De cualquier manera, aquí me interesa tener un grupo dentro del grupo para hacerlo un poquito complejo y enseñaros luego otra herramienta. Así que nada, pues aquí estoy dentro de ese grupo, voy a entrar en este otro, ahí vemos la estructura en árbol y si quiero salir, de una vez, le digo escape. Y ya está. Pum, desaparece todo y vuelvo a mi espacio de trabajo normal y corriente. Lo que pasa es que yo sé que estos elementos, cuando los selecciono, me lo va a decir aquí, grupo, en la barra de control. Esto es un grupo. Y dentro sé que hay más cosas, ¿verdad? Hay otro grupo. Bien, para eso tenemos, para facilitarnos la vida, cuando tenemos muchos grupos dentro de grupos, una herramienta que es esta, que ya está aquí marcada, que es la herramienta de selección de grupos. Si mantengo pulsado, vemos que normalmente esta herramienta es selección directa, pero también tengo la opción de selección de grupos. Entonces, ¿esta herramienta cómo funciona? Esta herramienta, fijaros lo que va a hacer, porque es curioso. Ya sabemos que aquí tenemos un grupo dentro de otro grupo. Normalmente, si yo, con la herramienta de selección, hago un clic, selecciono el grupo, ¿verdad? Y tengo que hacerle clic, clic para entrar dentro de ese grupo, y luego clic, clic para entrar dentro del otro, etcétera, etcétera. Bien, si selecciono la herramienta de selección de grupos, y hago aquí un clic, ¿qué ha pasado? Pues que he seleccionado el elemento directamente. Entonces, digamos que me hace un atajo total, ¿vale? Hace boom directamente, y selecciono el elemento, ¿vale? Para no tener que estar haciendo muchos clics, clics cuando tenemos un montón de grupos. Y va haciendo el camino inverso. Si yo ahora le hago otro clic, solo uno más, por eso aparece ese más al lado del triangulito, entonces me selecciona el que, el otro elemento dentro de ese grupo. Si hubiese más, me lo sabría seleccionar. Y si le vuelvo a decir otro clic, me selecciona el resto de elementos del otro grupo, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una manera de seleccionar más rápida en determinadas situaciones. Le digo ahora letra V, y pincho fuera, y he de seleccionar. Tener en cuenta que esta herramienta que estamos viendo, la herramienta de selección de grupos, está dentro de las herramientas de selección y junto a herramienta de selección directa. Fijaros cómo funciona la herramienta de selección directa cuando estamos tratando con grupos. Selecciono y hago un clic sobre este polígono. Selecciono directamente el polígono. También me salto los grupos. Y tengo acceso a sus puntos de ancla para hacer modificaciones sobre la propia figura con esta libertad. Lo que no puedo hacer con esta herramienta, que sí que puedo con la herramienta de selección de grupos, es... Es sumar elementos a la selección con un solo clic y saltar de grupo en grupo. Si yo aquí pincho sobre este elemento, pues selecciono este otro elemento, pero de manera individual. Lo mismo pasa si hago un clic sobre este otro. Bien, le digo control Z para deshacer esos cambios. Y seguimos. Cuando tenemos un grupo, también podemos utilizar las herramientas que hemos visto antes. Por ejemplo, si queremos hacer una malla con estos elementos, pues será más fácil meterlos dentro de un grupo una vez que hemos hecho, digamos, esta columna, seleccionarlo con un solo clic y luego copiarlo, por ejemplo, hacia la derecha. Lo voy a hacer. Para ello, antes selecciono la opción de mesa de trabajo y me hago un poquito más grande hacia la derecha a mi mesa de trabajo. Vuelvo a la herramienta de selección. Selecciono mi elemento y vamos a hacer, como os decía, copias hacia la derecha. Copias que pueden ser con parámetros o sin parámetros. En este caso lo voy a hacer sin parámetros, utilizando la tecla Alt. Entonces, muevo, tecla Alt en el camino, puedo utilizar la letra Shift para mantenerme en el ángulo recto, hago la copia a la distancia que yo quiera, suelto el botón izquierdo del ratón lo primero, antes que las teclas, y ahí he realizado mi copia. Yo ahora le digo Control-D, Control-D, Control-D. Y me he generado esta retícula que en algún momento dado puede ser un motivo interesante para hacer una composición con fotos, con máscaras, etc. Ya haremos ejercicios bonitos. Así que, como veis, estas funciones están bastante relacionadas, son muy interesantes y os invito a que las practiquéis. Dicho esto, nos vemos en la siguiente clase donde veremos una herramienta muy interesante como es la herramienta de escala. ¡Suscríbete!